Aquí en el Museo Arqueológico se especializa básicamente en enseñar la historia precolombina a través de las cerámicas halladas en los trabajos de arqueología como complemento. Tenemos unos talleres manuales donde se solicita mucho el taller de arcilla. Este tipo de arcilla que utilizamos aquí no tiene ningún problema para la piel. Vamos a intentar trabajarla manualmente como lo hacía el indígena. Primer paso, la arcilla es húmeda por supuesto para que sea manejable. Pero si ustedes la retiran de esta bolsa plástica, obviamente va a estar más expuesta a los rayos de luz y este absorbe humedad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que el trozo de arcilla que vamos a usar quede libre pero el otro lo vamos a dejar en la bolsa plástica para que conserve su humedad. Vamos a trabajar la técnica del enrollado. Entonces, cuando esto se seque, por supuesto que esto se va a reventar. Por ello tenemos que unir una de las dos caras. Para que cuando se seque, esto unido no se reviente. ¿Listo? Entonces, puede ser con la yema de los dedos o también puede ser con una espátula. Miren, por ejemplo, esta espátula. Empiezo a unirla. Empiezo a colocar mi tira de arcilla. Es su arcilla y pueden lograr la forma que quieran, manejarla a su antojo. Ahora, ya tengo mi vaso culebrero. Ya terminada manualmente la pieza, sería muy bueno que ustedes dejaran secar su obra en arcilla a la sombra. Por ahí dos días. Así terminamos entonces este paseo por el museo y los esperaré aquí en el futuro. Muchas gracias. Me llama la atención que los estudiantes tengan una educación integral, donde ellos a través de estas visitas tengan un contacto directo con la realidad y conozcan la historia que para ellos de pronto nunca han conocido. Entonces, en este sentido, los docentes, acompañados con la coordinadora de la institución, salimos a hacer esta clase de prácticas. Me gustaron las ollitas. Me gustó lo que tuvimos que hacer unos frasquitos y pues meter las tapitas. Aprendí a hacer por lo menos ollitas, así también la culebra. Sí, aprendí muchas cosas con el taller de arcilla. Estaba muy recreativo. Extendiendo la visita al Museo Arqueológico a todos los caleños, a todos los nacionales, para que cuando estén cerca a esta institución cultural, Museo Arqueológico de la Merced, puedan a través de una llamada o a través de un correo enviado, podamos desarrollar con ustedes las actividades que tiene el Museo Arqueológico. Mi nombre es Carlos Arturo Villegas y soy guía de la institución. Museo Arqueológico de la Merced. Pueden llamar al museo en sus teléfonos, 889-3434 o al 885-4665 y pedir la cita al museo y mirar nuestra oferta educativa. Pero también pueden enviar comunicación por correo electrónico al museo arqueológico de la Merced, arroa une.net.co. Mi nombre es Rocío Samboní Cerón, soy docente del área de idioma extranjero de la institución educativa de Villarrica, Cauca. ¿Cuál es su nombre? Giancarlo Balanta. ¿Cuál es su nombre? Clara Rosa Llano. Juan Diego Lasola. Chau. Chau. Chau.